Son muchos los dueños que hablan con sus perros pensando que entienden perfectamente lo que les dicen. Sí, entiende, todo, todo, todo entiende. Falta hablar nada más. Yo creo que sí, o sea, yo creo que eso es cierto. Analizándolo es que es verdad, porque es que lo veo yo, que yo estoy sola en casa y me sirve de compañía. Y están en lo cierto. Lo ha demostrado un estudio publicado en la revista Science, donde se concluye que los caninos pueden entender el lenguaje humano. Igual que sucede en las personas, su hemisferio izquierdo analiza el significado de las palabras y el derecho a la entonación. Lo interesante es buscar un código de comunicación que sea muy claro. Muchos de los problemas de comportamiento son por una mala comunicación entre propietario y perro. Los problemas más comunes que sufren los caninos hoy en día son la falta de relaciones sociales y la ansiedad por separación. Y es que son muchos los dueños que se ven obligados a dejar sola a su mascota durante una larga jornada laboral. Algo que se puede solucionar aportando al animal un entretenimiento. No podemos pretender que lo dejemos solo en casa y se quede como un mueble esperando a nuestra llegada. Por ejemplo, hay juguetes interactivos que se rellenan de comida. Entonces, cuando tú te vas, el animal se queda buscando la comida. Porque es muy bueno también hacer ejercicio de olfato. Para ellos es algo súper relajante. El estudio confirma algo que los amantes de los animales ya habían deducido. Que los perros son animales muy sociables. Y por eso, la mejor recompensa que pueden recibir de sus dueños son palabras de ánimo y mucho cariño.